Y Music Esta es una guerra La guerra que pasamos día tras día Pero no es una guerra carnal Esto no se trata de carne ni sangre Sino contra huéspedes espirituales Los cuales se han levantado en estos tiempos Tiempos finales Pero hay uno Hay uno sobre todo Sobre tu vida Sobre la mía Sobre toda situación Se llama Jesucristo Y el Mi Dios Mantiene el control Porque aquí El que manda El verdadero Se llama Jesús Jesús de Nazaret El que murió en una cruz Derramando toda su sangre Para que tú y yo Hoy día Tuviéramos su perdón Y te digo a ti Joven Adulto Dios mantiene el control Dios mantiene el control En medio de tu tempestad En medio de tu situación Cuando sientas no más poder Jehová Jehová Está a tu lado Está a tu lado Y él te levantará Con nuevas fuerzas Así que Olvídate De todo problema Porque Jehová Tiene el control